Top 6. ¿Las arañas duermen y sueñan? ¿Tararañas? No tenemos arañas. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Tal vez de los mejores placeres que tiene el ser humano es dormir y soñar. Bueno, siempre y cuando el sueño no se vuelva una pesadilla. Y es que este propio fenómeno. Es bastante curioso para los científicos, por lo cual han querido saber si otros animales sueñan y llegan a dormir realmente, ya que en muchos casos realmente no duermen y solo descansan, para de esta manera poder seguir día a día. De esta manera llegarían las arañas con la siguiente pregunta. ¿Arañas durmiendo e incluso soñando? Bien, en el caso de la araña saltadora de ojos saltones, parece que podemos hacer una pequeña excepción. Una nueva y francamente curiosa investigación, utilizaría los exoesqueletos transparentes de arañas saltadoras juveniles para observar sus ojos durante el sueño, y descubrió una evidencia de sueño de movimiento ocular rápido, mientras las arañas todavía dormitaban. Las arañas se contraían durante el sueño e incluso podrían tener sueños como los humanos, según es la investigación llevada a cabo por científicos alemanes y publicada en la revista PENAS. Los investigadores filmaron a más de 30 crías de arañas saltadoras mientras dormían usando una cámara infrarroja. Mientras los arañinos descansaban, mozaban episodios periódicos de movimientos retinales. Si bien muchas especies similares a las arañas no tienen ojos móviles, lo que dificulta la investigación de su ciclo de sueño. Las arañas saltadoras son depredadoras feroces que mueven sus tubos retinarios constantemente para saber cuándo cazan y cómo las crías tienen una capa exterior transparente que ofrece a los científicos una clara ventaja. Es una forma excelente de poder observarlas. Sus cuerpos aún en crecimiento y maduración no están pigmentados y por lo tanto son prácticamente transparentes. Al grabar a las arañas mientras cazaban o dormían, los investigadores se sorprendieron al descubrir que exhibían movimientos y comportamientos similares a las otras especies conocidas por experimentar el sueño. Aquí informamos de evidencia de un estado similar al sueño REM en un invertebrado terrestre. Ataques periódicos de movimientos retinianos, junto con contracciones de las extremidades y comportamientos estereotipados de flexión de las piernas durante el descanso nocturno de una araña saltadora. Informé textualmente a los autores del propio estudio, en otras palabras, sí, tal parece que sí estaban soñando. Sus videos no solo capturan el movimiento de la retina de las arañas dormidas, sino que ese movimiento de la retina coincidió perfectamente con los espasmos y rizos de las hileras y las patas, algo que también sucede con los humanos. De igual manera los episodios fueron constantes, incluidas variaciones en el intervalo regulares, por lo cual realmente no se trataba de ningún tic y tampoco de un instinto de supervivencia, ya que cada una era independiente de la otra y cada uno tenía su propio ritmo, e incluso a veces las crías se estiraban o se limpiaban, por lo cual el estudio incluye que esto indicaba breves periodos de vigilia. Los hallazgos son según los científicos las primeras evidencias directas del sueño REM en un invertebrado terrestre, por lo cual tal pareciera que realmente las arañas sí duermen y sueñan. ¿Pero tú qué opinas? Déjame saber tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita y te daré notificaciones para que no te pierdas ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.